La lengua más hablada de Chile es el español. Sin embargo, si queremos un país más desarrollado, con un futuro más luminoso, con más oportunidades para todos, necesitamos hablar otro idioma. El lenguaje digital. Y nuestros niños y niñas deben empezar a aprenderlo ya. Por eso en IdeoDigital estamos trabajando para instalar las ciencias de la computación en las escuelas de Chile. Infórmate más en IdeoDigital.cl y suma a tu escuela ahora. Y estamos ya de lleno en nuestra conversación del día de hoy con Agustín Osandón, a quien doy la más cordial bienvenida y que va a tener que contestar varias preguntas de las que le vamos a hacer. Una de esas es cómo un abogado llega a ser Product Manager de una línea de alimentos y cómo eso en la vida puede ser a veces un tropiezo accidental o bien es parte de una carrera. También le vamos a preguntar a él, ¿qué es esto de la microbiota? ¿Qué significa esta constitución que nosotros tenemos de microorganismos que son beneficiosos para la salud? ¿Y qué es lo que pasa cuando nosotros vamos agrediendo a esta microbiota, por ejemplo, con el uso de medicamentos, alcohol, antibióticos principalmente, que lo que hacen es destruir la flora bacteriana normal y dejar fuera de combate toda esa primera línea de gérmenes que son realmente beneficiosos para nuestra salud? Y que vienen muchas veces en los alimentos que nosotros consumimos, como por ejemplo el chucrut, el kefir, el yogur, ¿cierto? Que son estas partes como de microorganismos que se llaman prebióticos y que podemos consumir en forma completamente natural o también podemos consumir en forma de cápsulas de suplementos alimentarios. Estamos esperando, Agustín, que se una para poder conversar de esto, pero también les quiero contar que ya desde hace bastante tiempo el INTA, el Instituto de Tecnología en Alimentos, ha publicado los beneficios de los probióticos. Los probióticos tienen una amplia utilización en la salud humana. Desde luego, el síndrome del intestino irritable, que significa la alternancia de cuadros de diarrea con cuadros de constipación, o bien una persona que es definitivamente estética o definitivamente problemas de deposiciones frecuentes muy líquidas. Para esta área hay una línea específica de probióticos. Otra área es la diarrea postinfecciosa, que después de una larga terapia con antibióticos, muchas veces endovenosos, el paciente queda con un cuadro diarreico al que también los probióticos son muy útiles. Y algunas otras manifestaciones como, por ejemplo, la vulvovaginitis o también la rinitis, la estimulación del sistema inmune. Muchísimas utilidades. Escucho, pero no veo a Agustín. ¿Estás ahí? Agustín, ahí está. No te veía. ¿Cómo estás? Muy bienvenido a nuestro programa. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Encantado de explicar un poco de todo esto que has presentado. Y nada, un poco... Cuéntanos de ti primero, cuéntanos de ti. ¿Cómo un abogado se encuentra en la vida con una industria en el fondo de suplementos alimentarios? ¿Cómo llegaste a ese punto y a tu laboratorio? Bueno, te cuento. Yo viví muchos años en España. Estuve 12 años viviendo en Barcelona específicamente. Y yo estuve en España. Dejé un poco todo el tema legal. Me metí un poco en el mundo de los laboratorios. ¿En lo farmacéutico? En el laboratorio farmacéutico normal, de receta. Claro. Y me vine a Chile con un laboratorio farmacéutico. El cual iniciamos desde cero. Y estuve ahí cuatro años. Y salí de ahí. Yo quedé con la bala porque estuvimos mirando desde el laboratorio traer una línea de probióticos. Yo me acuerdo, y yo me acordé en ese minuto, que el pediatra nuestro en España nos dio un probiótico para los cólicos de los niños. Y era maravilloso. O sea, era cambiarlo el cielo a la tierra. Bueno, entonces yo me quedé con esa idea y empecé a buscar esta marca. Y precisamente encontré, quien no estaba en Chile, que era una marca de probióticos que es el laboratorio más importante de Francia de este tipo de productos. Es uno de los más importantes de Europa. Tiene 30 años estudiando microbiota. Con lo cual, tiene un respaldo que muy pocos tienen. Y, bueno, hice los contactos, qué sé yo, y al final me traje la marca. Y estoy feliz. Estoy feliz porque traje una marca de primer nivel y con productos que realmente son muy interesantes. Entonces, dejamos a un lado el mundo legal y nos fuimos al lado de los suplementos alimentarios. Esto es importante señalarlo porque los probióticos no son fármacos, ¿cierto? No están regidos bajo ese concepto, pero sí están regidos por las autorizaciones respectivas del Instituto de Salud Pública como suplementos alimentarios, ¿cierto? Exactamente. Son los suplementos alimenticios, en realidad, están un poco a mitad de camino. Entre un alimento y un medicamento. Perfecto. Entonces, estos no van directamente vía ISP, sino que van vía Ceremi, pero básicamente porque tienen una condición especial. Perfecto. Ahora, partamos desde el comienzo, entonces, para poder ya entrar de lleno en nuestro tema. ¿Qué es? Y este es un desafío, que lo hagas de manera muy simple. Explícanos, por favor, ¿qué es la microbiota? Bueno, la microbiota, en realidad, está compuesta por alrededor de 100 billones de bacterias. ¿Ya? Billones. Billones. Es un número gigante. Que son muchos ceros. ¿Ya? Entonces, hay que entenderlo y hay que ponerlo en contexto. Básicamente, tenemos 10 veces más bacterias que células en el cuerpo. ¿Ya? Entonces, ahí uno ya sabe lo que está hablando. Claro, ahí es increíble porque cuando yo le digo a las personas que tenemos casi 2 kilos de bacterias en el intestino, la gente no me cree, pero eso es más o menos la dimensión en cuanto al peso de la persona y lo que pesan estas amigas. Exactamente. Básicamente, es como si nos extrajera toda la microbiota. Y la pesaran, estaríamos hablando de eso, de 1 o 2 kilos de peso. Pero de microbios que no se ven. Claro. Microorganismos. Claro. Una bolsa de aire que pesa 2 kilos. Es una barbaridad. Impresionante. Ahora, ¿cómo hacemos el conocimiento? ¿Cómo empezó a reconocerse que esta microbiota, que estos microorganismos son beneficiosos para el organismo? Bueno, a ver, aquí hay un poco de historia. Pero durante muchos años se pensaba que todo microorganismo, microbio, era malo, era perjudicial. Es un poco la idea de pastel, ¿no? Pero esto se fue evolucionando y nos empezamos a dar cuenta de que hay microorganismos que son fundamentales. De hecho, hoy no viviríamos si no es porque tenemos una microbiota. Una microbiota que está compuesta por estos 100 billones de bacterias que se esparcen en todo nuestro organismo, pero en un porcentaje muy alto está concentrado dentro de nuestro intestino. Y de hecho, si no fuera por la microbiota, no tendríamos un sistema inmunológico, no tendríamos un montón de cosas y estaríamos todos... No sería posible la vida. Claro, aquí esto es súper importante porque hay lugares en el cuerpo humano en que la ausencia de microorganismos es fundamental. Por ejemplo, el sistema nervioso, el sistema respiratorio bajo, ¿cierto? Pero el intestino está en contacto absoluto con el medio. Por lo tanto, no es un sistema estéril, es un sistema que está en interacción con el organismo y con la vida real. Así que si los niños comen frutillas con tierra, están consumiendo algo, ¿cierto? Para lo cual el sistema inmunológico del intestino debería estar preparado para enfrentar. Claro, o sea, de hecho, existen ciertas condiciones que nos van a establecer un poco la calidad de nuestra microbiota. Los puntos más importantes respecto del desarrollo de la microbiota que se da entre los cero y los tres, cuatro años, está primero, hay una contaminación intrauterina. Hasta hace algunos años se pensaba que el útero era un punto estéril. Hoy por hoy se sabe que existe microbiota en el líquido amniótico, en la sangre del cordón umbilical, en la placenta, entre otras cosas. Lo que es más importante también es el tema del modo de parto. No tiene nada que ver un parto vaginal respecto a un parto por cesárea. ¿Por qué? Porque el feto se infecta cuando pasa por el canal vaginal. Si no pasa por el canal vaginal, vamos a tener inmediatamente un niño inmunodeprimido. Eso repitámoslo porque esto es una cosa bastante novedosa en el sentido de que los niños que por alguna causa no nacen por vía vaginal y nacen por cesárea, inmediatamente en el momento postparto son embetunados, por decirlo así, de las secreciones del canal del parto vaginal para que justamente se asimilen a los niños microbiológicamente nacidos por vía normal, por vía vaginal. ¿Así era importante esta microbiota? Exactamente. O sea, el parto vaginal es bastante esencial. Yo creo que nos vamos a arrepentir de haber hecho de la cesárea un procedimiento estándar. Siempre hubiera sido una cosa un poquito más reservada. Debería ser reservada. No es inocuo. No es inocuo tener un parto vaginal respecto a un parto por cesárea. Otro punto importante respecto del desarrollo de la microbiota es el ambiente familiar. Hay estudios de lo que se llama microbiota comparada en que te comparan la microbiota de niños en distintas condiciones y básicamente hay un montón de conclusiones, pero la más importante es que no es lo mismo un niño que nace en un medio urbano en que está todo muy esterilizado y que al niño le cuesta absorber microbiota del entorno. A un niño que nace en el campo, que convive con animales, perros, gatos, gallinas, que además tiene tres hermanos, bueno, ese niño va a tener una mayor absorción de microbiota en este periodo y va a tener una mayor diversidad y va a equilibrar antes su microbiota. Por eso que comer tierra es sano. Claro, contemos también que aquellos niños que son criados como en una burbuja inmunológica, sobre todo los hijos únicos de madres que tienden a tratar de esterilizarle el medio, tienen un porcentaje mayor de asma y de alergias en la vida adulta, porque nuestro organismo está hecho por el contacto y en la medida en que vamos haciendo el contacto es que vamos generando la inmunidad. Exactamente. Otro punto muy interesante y muy importante es la lactancia materna. La lactancia materna tiene dos puntos muy importantes respecto del traspaso de microbiota. Primero porque la madre traspasa microbiota a través de la leche y no hay ninguna formulación infantil que supla eso. Y en segundo término hay un tema mecánico. No tiene nada que ver que un niño encaje los labios en un pezón que contiene muchas microbiota, sobre todo en este periodo de lactancia, que se encaje en un chupete esterilizado de una mamadera, que no le va a aportar nada. Entonces, la lactancia materna es otro punto sumamente importante respecto del desarrollo de la microbiota. Y finalmente, el último punto que es muy importante es el tema del uso de antibióticos, ya sea de la madre durante el embarazo o la lactancia, o del niño en etapas tempranas. Claro, y aquí hay más todavía que conversar, porque resulta que la obesidad también tiene que ver con cómo nosotros hemos tratado esta microbiota en la infancia, en la adolescencia, en la vida adulta. Los niños que usan antibióticos, no por cuenta de ellos, sino que aquellos niños a los que se les ha prescrito mucho antibiótico, cambian claramente su tipo de desarrollo nutricional hacia un tema de mayor obesidad, porque aquí viene lo maravilloso y lo esencial de todo esto, es que esta microbiota está conectada con nosotros, está conectada con nuestro cerebro, está conectada con la sensación de saciedad, le conversan nuestros microorganismos del intestino con las neuronas de nuestro cerebro. Esto es una cosa extraordinaria y a mí me produce mucha motivación el comprender cómo esto ocurre. De hecho, la relación es uno a nueve. O sea, de cada nueve comunicaciones que entrega el intestino al cerebro, hay una del cerebro al intestino. Por eso... Imagínate. Por eso que, por ejemplo, lo que vemos típico, que una persona que está con un grado de ansiedad o depresión empieza a comer, está haciendo trabajar al intestino. Y estaba trabajando con serotonina y está enviando dirección al cerebro con notificaciones para aumentar su grado de felicidad. Increíble, esto es notable. Ahora estamos avanzando en los conceptos, entonces ya hablamos de microbiota que son en el fondo estos microorganismos amigos que tenemos básicamente en el tubo digestivo, que son billones y que tienen múltiples funciones en el intestino y en otras partes del cuerpo, sobre todo en la superficie corporal, en todo lo que es nuestro contacto con el medio. Y ahora conversemos un poquito sobre el concepto de probiótico. El probiótico, básicamente, que va a ser también un microorganismo que nosotros vamos a recibir, adquirir, y que tienen propiedades. Cuéntanos primero, en general, qué son los probióticos y cómo se pueden adquirir, cómo se administran al ser humano. Bueno, a ver, está la definición, ¿no? La definición de probióticos que dice que son microorganismos vivos que en la cantidad adecuada producen efectos positivos para la salud. Esa es como la definición estándar de probióticos. Para un laboratorio como Vilege, esa definición queda corta. Porque lo importante en un probiótico es la identificación de la cepa. La cepa, nosotros tenemos miles de cepas. O sea, básicamente existen entre mil y dos mil especies identificadas de micrófonos. Ahora, cada uno de nosotros alberga entre 160 y 200 especies. Todos, en común, tenemos alrededor de un tercio de nuestra microbiota. Luego hay dos tercios, que es una combinación propia de cada uno de nosotros. Cada uno tiene su propia microbiota. Es como una huella digital. Perfecto. La microbiota, como decimos, se puede absorber del diente, de los alimentos, de algunos alimentos, o a través de suplementación. Si tenemos algún tipo de trastorno, la suplementación es fundamental. ¿Por qué? Porque básicamente un alimento, un kefir, una kombucha, un chucrut, no tiene una concentración suficiente para una persona con un trastorno. Son muy buenos todos estos fermentados para personas normales. Claro. Básicamente que estén sanas. Para una persona sana es muy bueno porque va a mantener una diversidad muy importante. Ahora, cuando hablamos de un trastorno, ya la cosa cambia de color y necesitamos una concentración mínima. Y esas concentraciones dependen un poco del trastorno. No da lo mismo cualquier concentración o cualquier tipo de cepas. Perfecto. Vamos a ir profundizando en qué tipo de probióticos son recomendables para cada indicación. Pero ahora vamos a ir a la primera pausa musical para volver luego a seguir conversando con Agustino Sandón de alimentación, probióticos, microbiota y todo esto que tiene que ser adquirido como algo cotidiano. Vamos a esta pausa musical. D-boxradio.com Codiseñando el futuro